Sentry 151, desciende la decisión de pilotos, nivel 250 Adelante, repita la altura, Sentry 151 Sentry 151, nivel 250, adección del piloto Adección del piloto 250, Sentry 151 Da Copa 109, servicio en el área, terminaron los dos días antes, Forosa Contacto de baranquilla, control de baranquilla, frecuencia 128, encima del 440 Conecto de copa 109 Break, break, United, 1240, roger Confirm tu estimación de copa, por favor Unidad, 1240, roger, maintain 340, report over a copa, stand by radar, identificación Adelante, descansos, a roba, stay Quinta, descansos, tiene 440, Anthony 1240 D badass root, bien lo que está haciendo, dercuca 109, ver와 el espacio en el 240, con la distancia administrativa, Autoridad, encontrar una distancia desde el área, los 240, chatter 152, intermit behavioral 50 D badass, esc 마트, por favor,ę la identificación de aerobramuja, entre 900 Florida, Et takes Western dietary, es Michael 1240, se presenta por el operador 150, Adelante,ρέhez el wreckimiento grasa en el 1º Vero 1, roger, sentad, right, 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 right. W373, K, control good afternoon, roger. Over Scampo. Changed 1-1-7-0 Sumbi radar identificar Minimum Minimum Un-17-3-0, no problem roger, Gen 3-7-3 Maintain 3-2-0, 1940 Scampo Expecting Scampo to Alpha, Arc de Bainrix today Compa 129, servicio en real, terminado, 1-5-10 en Tesorosa, contacto en Barranquilla, control, frecuencia 1-2-8, 10-4, buenas tardes. D-6-1-3, descent, pilot, discussion flight double 2-5-0, descent, pilot, discussion flight double 2-5-0, D-6-1-3. D-6-1-3, descent, pilot. D-6-1-3, descent, pilot. Gravolites.